En este mes de agosto se cumplen ocho años en que un grupo de profetas, entre los cuales estábamos Emerson, yo, el apóstol Fernando Orihuela, Pamela Vita y de Bolivia estaba Judith González. Emprendimos un viaje que cambió nuestras vidas y sufrimos cosas muy, muy intensas en ese viaje en el desierto posalar de Uyuni. Este es un desierto que son 12 mil kilómetros de sal y nos adentramos en el Salar haciendo una investigación de guerra espiritual y entrando en el Salar no nos dimos cuenta que era como el Triángulo de las Bermudas y no había comunicaciones y las direcciones se empezaron a confundir y tuvimos un incidente muy terrible porque a la hora de regresar nuestro carro se atascó. Y no podíamos sacarlo y estábamos a 100 kilómetros del hotel y empezamos a caminar, pasamos una noche en la que casi nos morimos. Bueno, la historia es muy larga, duró tres días en que pasamos dos noches en el Salar a punto de morir y Dios nos rescató de una forma extraordinaria. Cuando yo le pregunté a Dios por qué había sucedido esto, me dijo por qué era necesario que esto sucediera para el establecimiento de lo verdadero, profético y apostólico sobre Latinoamérica. Y hay cosas que a veces no entendemos por qué sucede, por qué Dios permite algunas cosas. Y ahora que se cumplen ocho años en este mes de agosto, es como que se abriese un libro de algo nuevo. Y sucedió algo extraordinario este 8 de agosto del 2016. En todo Sudamérica se dejó ver un celaje extraordinario, como una puerta celestial que se abría a las cosas nuevas que vienen de Dios. Al mismo tiempo, ese mismo día, en el 8-8 del 2016, que forman cuatro ochos, aquí en Jacksonville se abrió también un maravilloso arco iris viendo hacia el mar, aquí en la playa de donde nosotros estamos. Así que disfruten de este maravilloso celaje, porque algo nuevo está empezando de parte de Dios. Y creo que es maravilloso que vayamos a estar en Miami justamente para este cambio de tiempos, para este cambio de estaciones espirituales que empiezan ahora en este mes de agosto. Esperamos a todos allá en Miami, del 25 al 27 de agosto, en el Double Tree Hotel del Aeropuerto, donde tendremos nuestra conferencia anual, La Corte Celestial, Los Libros Son Abiertos. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!